Duérmete, niño chiquito Duérmete, niño chiquito Duérmete, no me des pena Duérmete, no me des pena ¿Qué dirán que yo era un niño? ¿Qué dirán que yo era un niño? ¿Qué dirán que yo era un niño? Tiene sueño, este niño Tiene sueño Tiene ganas de dormir Tiene ganas de dormir Tiene un ojito cerrado Tiene un ojito cerrado Tiene un ojito cerrado Duérmete, niño chiquito Mientras voy por los pañales Mientras voy por los pañales Que los tengo tendiditos Que los tengo tendiditos Entre rosas y cristales Entre rosas y cristales Tiene un ojito cerrado 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 Duérmete, niño chiquito Duérmete, niño chiquito Duérmete, no me des pena Duérmete, no me des pena Que dirán que yo era un niño Que dirán que yo era un niño En casa de una doncella En casa de una doncella En casa de una doncella En casa de una doncella